¡Están invitados! ¡Feliz cumpleaños! Doctora Juguetes. Doc cumple 10 años. Estreno este jueves, 4.30 de la tarde. En Disney Junior. ¡Llegó el momento! ¡Esto será genial! No puedo esperar para descubrir lo que vamos a ver hoy. ¡Vamos a divertirnos juntos! Los imaginadores. ¡Wow! ¡Llegó la hora sorpresa! Vamos a gritar, ¡qué estupenda idea! ¡Hey! ¡Qué estupenda idea! Los imaginadores son música en acción. ¡Son música en acción! ¡Bien! Nos encanta trabajar y entender. ¿Qué? ¡Problemas que resolver! Digo, si hay algo en qué pensar, llámanos hoy. Si vienes, será aún mejor. Los imaginadores. Escúchanos y piensan. Los imaginadores. Mirándonos comenta. Los imaginadores. Cantando así se inventan. Para soluciones se requieren imaginadores. Smitty es genial, su guitarra es especial. Descada con sus lentes, ven siempre de más. Dave es aquel con la gorra y está. Yo me llamo Rich, hago el ratatat. Los imaginadores. Escúchanos y piensan. Los imaginadores. Mirándonos comenta. Los imaginadores. Cantando así se inventan. Para soluciones se requieren imaginadores. Un problema de perros. ¡Guau! No puedo creer cuánta basura tenemos aquí. No todo es basura, Scott. Algunas son buenas ideas. No, creo que esto sí es basura. Voy a llevarme esto para que lo reciclen. Te doy otro, Dave. Gracias por ayudar. Y también este. Toma, amiguito. ¡Oh! ¡Eso! ¡Gracias! Bueno, imaginadores, nos hacía falta...